... Acaba de comenzar la primera carrera, premio Equinoccio, viajes. El octavo día de la temporada ya en marcha. Cinco participantes, 2.200 metros a recorrer primeros instantes de carrera con el número 4 de Pemán haciéndose con el mando de la prueba. Segunda posición para el 2 de Curdo. Tercera plaza para el número 1 de Green Soldier por delante del número 3 de Atacama mientras que está cerrando la número 5 de Melopea. Van a pasar por delante de las tribunas con el número 4 de Pemán imponiendo un fuerte ritmo a la prueba. El 4 de Pemán que se destaca un par de cuerpos de ventaja sobre el número 2 de Curdo. Es tercero el 1 de Green Soldier, cuarto Atacama, cerrando siempre la número 5 de Melopea. En la curva del aparcamiento, primera de las dos de que consta la carrera, el número 4 de Pemán con César Alonso en la primera posición. Un par de cuerpos detrás, el número 2 de Curdo con Gonzalo Pineda. Tercera plaza para Atacama, cuarto lugar para Green Soldier. Empieza ya a perder bastante terreno con respecto a sus rivales. La número 5 de Melopea. Están acercándose a la mitad de recorrido con el número 4 de Pemán en la primera posición. Primero Pemán, segundo lugar para Curdo. Tercero Atacama, cuarto Green Soldier. Lejos queda ya la número 5 de Melopea. A falta de 100 metros para el final de la recta de enfrente. No hay cambios en cabeza de carrera con el número 4, Pemán, a su grupo, al 2 de Curdo. Por dentro, el 1 de Green Soldier. A su lado, el número 3 de Atacama. A punto ya de enfilar la recta definitiva de este premio. Equinoccio, viajes. Los palos para el 4 de Pemán. Centro de la pista para el número 2 de Curdo. Intenta venir por dentro el 1 de Green Soldier con la chaquetilla azul clara. A falta todavía de 400 metros para el disco final. El número 2 de Curdo y el número 4 de Pemán que luchan por la victoria. Tercer lugar para el número 3 de Atacama con el número 1 de Green Soldier. En cuarta posición, el número 2 de Curdo que pasa a la primera posición. 100 metros y la meta el número 2 de Curdo, aunque por dentro vuelve el número 4 de Pemán. El número 4 de Pemán que va a ganar el 4 de Pemán que gana por delante del número 2 de Curdo. Tercero el 1 de Green Soldier. Y en cuarta posición para el número 3 de Atacama. Estamos con la entrega de premios del premio Equinoccio Viajes. Donde Mauro Vergara ha hecho entrega de esa preciosa copa a Jesús Barco. Y Leire Vergara el premio de la Asociación Aegri al Jockey César Alonso. Un aplauso por favor y muchas gracias. Chalo, Mercedes de la Esquerra Casco. Gracias. 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 Gracias.